¡Oh, Holly! ¡Rompiste la tetera de la reina! ¡Oh, no! ¡Mami se pondrá muy triste! No podíamos tocarla, ¿cierto? No. ¿Qué podemos hacer? ¿Puedes arreglarla con magia? Oh, lo intentaré. ¿Habrá cadabra? ¿Habrá cadera? ¿Arregla la tetera? ¡Oh! ¡Eso no funcionó! ¡Nanas, habrá algún hechizo! ¡Vamos a preguntarle! ¡No podemos decírselo a nadie! ¿Entonces qué podemos hacer? Ah, Ben, ¿los duendes no son buenos arreglando cosas? Eh, sí. ¿Y tú eres un duende? ¡Ben, duende! ¿Entonces, puedes ayudarme a arreglarla? Eh, no estoy seguro. ¡Por favor, Ben! ¡Tú eres mi mejor amigo! ¡Y mi única esperanza! Eh, está bien. En casa tengo lo necesario para arreglar cosas. ¡En esta casa podemos llevar los pedazos! ¿Pero qué tal si alguien nos ve? ¡Puedo hacernos invisibles! ¡Ese hechizo sí lo sé! ¡Habrá cadibli-dibles! ¡Haznos invisibles! ¡Oye! ¡Funcionó! ¡Vamos! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Ahí está, Nana! ¡Ben, silencio! ¡Qué fastidio! ¡Mi hechizo invisible se desvaneció! ¡Está bien! ¡Ya casi llegamos! ¡Nadie nos verá! ¡Hola, Ben! ¡Hola, Princesa Holly! ¡Miren! ¡Las hojas de sus sombreros también cambiaron de color! ¡Oh! ¡Sí lo hicieron! ¡Mmm! ¡Qué interesante! ¿Jugamos a las atrapadas? ¡Está bien! ¡Te atrapé! ¡Atrápame! ¡No esperen! ¡No estaba listo! ¡Atrapada! ¡No puedes atraparme! ¡Oh! ¡Mira! ¡Un pajarito! ¿Dónde? ¡Atrapado! ¡Me engañaste! ¡Atrapada! ¡Holly, corre! ¡No puedes atraparme! ¡Soy muy veloz! ¡Oh, miren! ¡Una ardilla! ¡No puedes engañarme así! ¡No, Ben! ¡Realmente hay una ardilla! ¡Oh! ¡Una ardilla! ¡No te muevas, buen duende! ¿Qué sucede? ¡Sólo es una ardilla! ¡Ignore la ardilla, Princesa Holly! ¡Ah! ¡Miren! ¡Está tomando una bellota! ¡Suena el alarma de bellota, señor duende! ¿Qué está pasando? Podría ser Día de Bellotas. ¿Qué es el Día de Bellotas? ¡Ahora no, Princesa Holly! ¡Llamando a todos los duendes! ¡Ha empezado el Día de Bellotas! ¡No se asusten! ¡Por favor, salgan del árbol duende de inmediato! Probablemente es una falsa alarma. Sí, espero que solo sea una práctica. ¡Ahí va! ¡Señora duende! ¡Señora duende! ¡Hola! ¡No se asuste, señora duende! ¡Sólo devuélvala! ¡Sálgate ahí, señora duende! ¡Deprisa! ¡Por favor, que alguien me diga qué está pasando! Un día, todos los años, vienen las ardillas y almacenan sus bellotas en el gran árbol duende. A ese día lo llamamos... ¡Día de Bellotas! ¿Qué tiene de malo que las ardillas almacenen sus bellotas? Sí, ellas tienen que almacenar su comida para el invierno. Y solo es una bellota. Una bellota estaría bien. Pero hay muchas ardillas y tienen muchas bellotas. ¿Es para barrer el piso? ¡No, no, no! Usamos el trigo para hacer harina. Primero, echamos el trigo en este embudo. El embudo separa las partes que necesitamos. ¡Vengan a ver! ¡Vengan por aquí! Pero eso no parece harina. Aún no hemos terminado, princesa Holly. Miren, el viento hace girar las aspas. Las aspas hacen girar los engranajes. Y ellos hacen girar la muela. La muela tritura los granos de trigo. Y sale harina duende de máxima calidad. ¡Es muy lento! Por eso es que demora una semana hacer un saco de harina. ¿Por qué no puede ir más rápido? El molino va a la velocidad del viento. Así que si pudiéramos hacer que el viento fuera más rápido, el molino también iría más rápido. ¡Oh, sí! Pero no podemos hacer al viento ir más rápido. Yo puedo. ¡Oh, no estoy seguro de usar magia! ¡Oh, por favor! Siempre soy muy cuidadosa con los hechizos climáticos. ¡Nana! ¿También puedo hacer un hechizo? No, princesa Holly. Es demasiado joven para los peligrosos hechizos climáticos. ¡Oh! Pero puede observarme y ver cómo se hace. ¡Sopla viento sin tiempo que perder! ¡Sopla, sopla con todo tu poder! ¡Oh! ¡Listo! ¿Qué les dije? Eh, bueno. El molino va más y más rápido. Ve, viejo duende sabio. ¿Qué pasa después? A continuación está la sala de pintura. Aquí es donde se pintan los juguetes. ¡Qué divertido! ¡Hola a todos! ¡Hola, princesa Holly! Cada duende tiene una parte que pintar. Uno pinta los ojos. Otro pinta la boca. Y otro el cabello. ¡Asombroso! Yo pensaba que todo lo hacía una máquina. ¡No! Todo lo hacemos a mano. Parece un trabajo difícil. ¡Los duendes trabajan! ¡Y somos duendes! Pues gracias al cielo que soy un nada. ¡Silencio, Nana! Una vez que se pinta el vestido, la muñeca pasa por el secador. ¡La empacamos y queda lista para entregar! ¡Y aquí está! ¡La muñeca terminada! ¡Un ejemplo perfecto de trabajo duende! ¿No se supone que el vestido de la muñeca sea rojo? ¿Qué? ¡Oh! Tiene mucha razón, princesa Holly. ¡Oh, no importa! Cuando estás haciendo tantas muñecas, ocurren algunos errores. ¡Pero todas tienen vestidos azules! ¡Oh! ¡Tienes razón! Tendremos que desempacarlas a todas y volverlas a pintar. ¡Pero no tenemos tiempo suficiente! Yo podría resolver esto en un momento, con un poco de magia. En la fábrica de los duendes no se permite la magia. Está bien. Solo llamaré al Padre Navidad y le diré lo que pasó. ¡Oh! Estoy segura de que él entenderá. ¡No, no! ¡No llame al Padre Navidad! Tal vez, Nana Ciruela pueda usar un poco de magia. Solo por esta vez. ¡Bien! Primero, necesito mi varita. ¡Hola! ¡No te preocupes, papá! ¡Puedes sentarte en esta sillita! ¡Qué rico! ¡Gracias, Nana! ¡Sí! ¡Esta comida está deliciosa! Supongo que tendré que preparar comida especial con magia para Gastón. Por sus gruñidos, esto huele y está podrido. ¡Qué mal huele! A Gastón le gusta la comida que huele mal. ¿Por qué no se la come, entonces? Gastón dice que está demasiado fría. ¡Hola, Gastón! Papá, creo que quiere probar tu comida. Prueba un poquito si quieres, Gastón. Gastón dice que está perfecta. ¡Qué divertido tener a Gastón de visita! ¿Puede quedarse para siempre con nosotros, papá? Ah, quizás no para siempre. Pero puede quedarse hasta que arreglen su casa. ¡Oh, qué bien! El tiempo en el pequeño reino hoy está claro y soleado por todas partes. ¡Sí, Ricardo! Gastón está mejor. ¡Fantástico! Y en otras cosas, tenemos que la libra tuente ha sufrido una caída con respecto al dolor. Gastón dice que este programa de televisión es un poco aburrido. ¿Qué tal este? Y este programa es demasiado ruidoso. Este programa es perfecto. ¡Mira, papá! ¡Ya Gastón no está estornudando! ¡Te atrapé! ¡Mi turno! ¡No puedes atraparme! ¡Voy a atraparte! ¡Claro que no! ¡No puedes atraparme! ¡Eso es trampa! ¡Dijimos que sin magia! ¡No estoy usando magia! ¡Sólo estoy agitando mis alas de hada! ¡No es justo! ¡Los duendes no tenemos alas! ¡Nunca te atraparé! ¡Muy bien! ¡No usaré mis alas! ¡Te atrapé! ¡Juguemos a otra cosa! ¡Sí! ¡Al escondite! ¡Está bien! ¡Juguemos al escondite! ¡Yupi! ¡Me encanta jugar al escondite! ¡Pero sin volar! ¡Está bien! ¡Sin volar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No mires! ¡Está bien! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Listo! ¡No! ¡Ya voy! ¡Ven! ¡Está bien escondido! ¡Ay, no! ¡Aquí tampoco! ¡Ven! ¡Dame una pista! ¡Por favor! ¡Estás muy fría! ¡Te enfrías más! ¡Oh! ¿Tibio? ¿Caliente? ¡Más y más caliente! ¡Te encontré! ¡Oh! ¡Ay, no hay nadie! ¡Helada! ¡Oh! ¡Esto es muy aburrido! ¡Tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo! ¡Aquí estoy! Margarita, amapola, eso no fue gracioso, para nada! ¡Pequeño, pequeño, pequeño, pequeño! ¡Nos hicieron pequeños a nosotros! ¡No te preocupes! ¡Haré que regresemos al tamaño normal! ¡Sólo necesito mi varita! ¡Mi varita es muy pesada! ¡No puedo levantarla! Tal vez te va a llamar a Nana Ciruela ¡Buena idea, Ben! ¡Tocaré la campana! ¡Tenemos que tocar con más fuerza! ¡Me pregunto qué quieren! ¡Típico! ¡Tocan la campana y luego se van a otra parte! ¡Nana Ciruela! ¡Estamos aquí! ¿Por qué están tan pequeños? Margarita y amapola nos hicieron un hechizo Sinceramente, no es difícil cuidar a las niñas y solo tienen que jugar con ellas Lo intentamos, Nana Ciruela pero salió un poco mal Lo que más les gusta a Margarita y amapola es su muñeca Ahora, ¿dónde está? ¡Bum! Margarita, amapola ¿Dónde pusieron su muñeca? ¡Muñeca, muñeca! ¡Muñeca, muñeca! ¡Hola! Soy Bebé Ciruela Bebé Ciruela es muy divertida ¡Cámbiame el pañal, por favor! ¡Oh, no! ¡Convirtieron a Nana en una muñeca! Bebé Ciruela es muy divertida ¡Aliméntame, por favor! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Debemos buscar ayuda! ¡Llamemos a mi mamá! ¡Ella sabrá qué hacer! ¡Arriba, aquí abajo! ¿No deberían tratar delicadamente sus varitas? Está bien Las varitas son muy fuertes No querrán romperlas ¡No seas tonta! ¡Nunca se rompen! ¡Muéstrale, Holly! Golpea esa roca con tu varita De acuerdo ¡Oh, cielo! Holly, presa ¿Cómo va la práctica de varita? Ah, no muy bien Holly rompió su varita ¿Cómo sucedió eso? Yo la usaba delicadamente Y... La golpeo contra esa roca Eso no fue muy listo Lo siento, Nana Bueno Haremos que la repare ¡Hurra! ¿La vas a reparar con magia, Nana? Oh, no Yo no puedo repararla ¿Por qué no? Las varitas hacen magia Pero la magia no hace varitas Como las gallinas y los huevos Las gallinas hacen huevos Pero los huevos no hacen gallinas Pero los huevos sí hacen gallinas Como sea Lo importante es que no se puede reparar Las varitas con magia Entonces, ¿quién puede repararlas? Los duendes que las hicieron ¿Duendes? ¿Los duendes hacen varitas? Por supuesto que sí Todo el mundo lo sabe Los duendes son muy buenos haciendo varitas ¡Y somos duendes! ¡A la fábrica, duende! Pero, Nana Las varitas son mágicas Y los duendes no hacen magia Los duendes no las usan, Holly Solo las fabrican Buenos días ¿Puedo ayudarlos? Ah Rompí mi varita La golpeó contra una roca Un momento, por favor ¿Viejo duende sabio? ¡Viejo duende sabio! Por favor, repórtese a recepción inmediatamente Tener la calma ¡Estoy flotando hacia el espacio profundo! Cohete duende Aquí control de misión ¿Qué está pasando ahí arriba? Nana Ciruela Abrió la puerta Y ahora está perdida en el espacio ¡Oh cielos! ¡Qué lástima! Bueno, no importa Continúen con la misión ¡Oh! ¡Tenemos que rescatar a Nana Ciruela! Oh, supongo que así es Yo rescataré a Nana También yo Muy bien, están atados a esta cuerda Así que no quedarán a la deriva ¿Están listos? ¡Listos! ¡Ya vamos, Nana Ciruela! ¡Sujétate! ¿Sujetarme? ¿Sujetarme a qué? ¡Oh no! ¡No podemos alcanzar a Nana Ciruela! La cuerda no es lo bastante ¡Larga, señor duende! ¡Oh no! Perdida en el espacio Y ni siquiera pude ir al baño ¡Aquí tienes tu lazo, Ben! ¡Gracias, papá! ¡Quédate quieta! Voy a lanzar este lazo Alrededor de tu cintura ¡Detengo! ¡Woohoo! ¡Rescataste a Nana Ciruela! Oh, gracias, Ben Gracias a todos por rescatarme Que eso te sirva de lección, Nana Ciruela Nomás apertura de puertas Solo estaba echando un vistazo Por favor, no eches vistazos Esta es una misión seria El honor duende está en juego Bueno, lo siento mucho No volveré a tocar nada Palabra de hada Bien, ahora todos sujétense el cinturón Nuestra próxima parada es la luna ¡Oh, bien! Cuanto antes lleguemos ahí Más pronto haremos nuestro picnic Por última vez, Nana Ciruela No habrá ningún picnic en la luna Esta aventura continúa en nuestro siguiente episodio Picnic en la luna Primero, necesitamos algo para convertir en zapatos ¿Limones? No, tiene que tener forma de zapato ¡Ajá! ¡Zanahorias! Ahora, necesitamos algo redondo y jugoso para la chaqueta ¿Un limón? No ¡Un tomate! ¿Qué podemos usar para la corona? Holly, ¿te acuerdas del rey y la reina Caléndula? Hola, princesa Holly Hola Y él es mi mejor amigo, Ben Duende Hola, Ben Debo decirles que sus atuendos son... Encantadores Sí, muy... sensatos Es la moda campestre Creo que la forma en que uno se viste es muy importante Mi esposo no tardará mucho Se está vistiendo con su ropa nueva ¿Ropa nueva? Eso suena... interesante Bueno, es un experimento Lamento hacerlos esperar ¡Oh, eso es... fantástico! Distinguidísimo ¿De veras? Bueno, de hecho, siento la chaqueta un poco mojada ¡Oh, se ve de maravilla! Tan fresca... y estimulante Justo hablábamos de lo importante que es pensar cuidadosamente sobre lo que uno se va a poner ¡Oh! Creo que yo no lo pienso mucho ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¿Qué es eso? Sí, estaba segura de que eso pasaría No es fácil usar ropa mágica ¡Mira, papá! ¡Tienes un limón en la cabeza! Yo no tengo nada que ver con esto Mi esposa lo escogió ¡Oh, no! ¡No quise hacer eso! No te preocupes, Holly Yo lo arreglo Todavía tengo mi varita mágica ¡Pero, Nana! ¡No se permite la magia en la escuela de duendes! ¡Oh, no pasa nada! ¡Nadie se dará cuenta! ¡Nic-Nac-Nuo! ¡Arregla este búho! ¿Qué fue esa fuerte explosión? Oh, creo que está empezando una tormenta allá afuera Bien, con tal de que no se trate de nada mágico Le aseguro, señor viejo duende sabio Que la princesa Holly no está usando magia ¡Pica la nana, ciruela! ¡Oh! Bien, es hora de pintar nuestros juguetes Recuerden Tengan mucho cuidado Un poquito de pintura rinde mucho ¡Oh, no! Hacer cosas sin magia es muy difícil Tal vez necesites solo un poquito de magia ¿Estás segura? ¿Estás segura? Confía en mí Zig-Zag 7 Pinta este juguete Señorita Holly ¿Estás haciendo magia? No, viejo duende sabio Yo no Creo que solo la tormenta afuera Ya debe estar muy cerca Algo muy raro está pasando aquí Viejo duende sabio ¿Y ahora qué hacemos? Buena pregunta, Holly Estos son libros mágicos Simplemente les preguntan Permiso, libros ¿A dónde van las estrellas en el día? ¿Tienen algo sobre las estrellas? Lo que sea Oh, miren qué letra tan linda ¿Qué dice? ¿Tiene la respuesta? Dice Estrellita que veo brillar Haz que nuestros deseos se hagan realidad Oh, es un hechizo para pedir deseos a las estrellas Oh Creo que estos libros son solo para hacer hechizos No para responder preguntas Pero, Nana ¿Por qué no sabes la respuesta? Soy Nana Ciruela No un astrofísico Astrofísico ¿Qué es eso? Oh, solo alguien que sabe mucho de estrellas y el espacio y cosas Los duendes saben mucho de las cosas Podríamos preguntarles a mi mamá y a mi papá Tu mamá y tu papá ¿Son astrofísiciscos? Oh, tal vez Vamos a ver ¡Hola! ¡Cielo santo! Mamá, papá ¿Son ustedes astrofísiciscos? No ¡Somos duendes! ¡Sí! ¿Saben a dónde van las estrellas en el día? Ah, no Nadie sabe la respuesta Quizás podríamos preguntarle al viejo duende sabio Sí, él es sabio Es viejo Y es duende Este es el estudio del viejo duende sabio Donde piensas sobre las cosas Y Abracadabra ¡Vuela, Betty, vuela! ¡Cielos! ¡Funcionó! No esperaba que eso ocurriera Tenemos que rescatarla Podría ser otro hechizo No, no Tengo una mejor idea ¡Yahú! ¡Detente, detente! Tranquila, Betty Así está mejor ¡Brilla! ¡Hola! Hola, Holly ¡Hola, papi! ¿Qué está sucediendo? Ben tiene un pequeño problema ¡Auxilio! Ah, ya veo ¡Auxilio, auxilio! Date la vuelta ¡Para, para, para! ¿Qué le estás haciendo a esa pobre criatura? Solo tratábamos de ayudarla Betty está triste porque no puede volar Entiendo No tienen de qué preocuparse Ella pronto volará ¿Cómo? Porque ella es uno de esos... De esos animales ¿Una oruga? Sí, gracias, Ben Es una oruga Y ellas cambian, ¿no? ¿De veras? Por supuesto que sí Así que no se preocupen Ah, claro Si quieren ayudar Pueden buscarle unas hojas para comer Así que si queremos ayudarla a volar ¿Tenemos que encontrar más hojas? Exactamente Necesita comer muchas, muchas hojas Hola, Holly Hola, Nana Ciruela Hola, Barnaby Hola, Ben Algo muy emocionante está sucediendo ¿Qué es? Mi tío Barbarroja regresa hoy del mar Es un duende pirata ¡Cielos! ¡Un pirata! Vamos a verlo en el río ¿Quieres acompañarnos, Holly? Nana Ciruela ¿Podemos ir a ver al duende pirata? ¿Por qué no? Hola, papá Oh, hola, Barnaby ¿Ya llegó el tío Barbarroja? Ese es él ¡Yo! ¡Cielos! ¡Suelten ancla! ¡Hicen las velas! ¡Es mi sobrino Barnaby! ¿Cómo estás? ¡Ellos son mis amigos, Ben y Holly ¡Hola, señor Barbarroja! ¡Ajá! Es un placer, marinos Soy Nana Ciruela La ciruela es una fruta muy dulce El honor es todo mío, señorita ¡Oh! ¡Yo soy Barbarroja! ¡El duende pirata! Hola, Fred Hola, Nigel Tío, ¿cómo es ser un pirata en el mar? ¿Puedes decirme? Es una vida extraña para un duende Largos días mirando el mar Buscando barcos Nadie que te haga compañía Excepto Polly ¿Polly? Sí Mi fiel cacatúa ¡Monedas de oro! Ella es Polly ¡Oh! ¡Monedas de oro! Fue mi única compañía Mientras navegábamos las infinitas aguas ¡Monedas de oro! La conversación debe haber sido fascinante ¡Monedas de oro! Ah, ¿usted es un pirata malvado? Bueno, no El asunto es que es bastante difícil servir Esta es mi habitación Y estos son mis juguetes ¡Juguemos a las escondidas! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¿Listas o no? ¡Ahí voy! ¡Las encontré! ¡Jugamos otro juego! ¡Salta! 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 ¡Hora de dormir, Princesa Holly! ¡Nana! Saluda a mis amigas Fluffy Tiddles Mopsy Y... Ben Ah... Hola Buenas noches, ranitas Buenos días, Ben ¿Vas a salir a jugar, Holly? Estoy un poco ocupada Estoy jugando con mis ranas ¿Ranas? Esta es muy buena corriendo y saltando La llamé Ben Oh Te veré después De acuerdo Adiós Oh Salgo con las ranas Por favor, Nana Ciruela Ciertamente parecen estar más grandes Y ruidosas Si son más pequeñas Tal vez no croen tan alto Ranas viscosas Les ordeno que se encojan ahora ¡Oh! ¡Tomate! Eso parece peligroso Lo es Por eso usamos estos cascos Pero hay otro trabajo Que es realmente peligroso Oh ¿Cuál es? ¿Puedo ver? Puede ser bastante atemorizante No tengo miedo Posiblemente es el trabajo más peligroso del mundo Para un duende ¿Qué es? Recolectar huevos ¿Qué es tan peligroso en recolectar huevos? Las gallinas ¡Vaya! Son grandes ¿No es así? Sí Por eso tenemos esta cerca alta Y por eso es tan importante cerrar esta puerta ¡Oh! ¡Qué emocionante! Espera, princesa Holly Estas gallinas no parecen peligrosas No Lo peligroso es recolectar huevos ¿Cómo se recolecta un huevo? Un duende debe correr muy rápido hacia el huevo Recogerlo y huir con él tan rápidamente como pueda ¿Qué pasa si no sonó bastante rápido? Se le sientan encima ¡Oh, cielos! Ahora ves lo importante que es Que la puerta esté cerrada en todo momento ¡Una gallina se escapó! ¡No! ¡Atrápen a esa gallina! ¡Atrápenla! Mami Ben puede ir al picnic Pero Holly, Ben es un duende Y este es un picnic de hadas reales Por favor, Ben puede ir Él es mi mejor amigo Bueno, que vaya Ya que es tu mejor amigo ¡Viva! Voy a llamarlo Hola Habla la señora duende Hola, señora duende ¿Puedo hablar con Ben, por favor? Enseguida Ben Es la princesa Holly Hola, Holly Hola, Ben ¿Te gustaría ir hoy al picnic de hadas reales? Sí, claro Bien Ven al castillo tan pronto como puedas Mamá He sido invitado al picnic de hadas reales ¡Qué encantador! Necesitarás mucha comida para compartir ¿Qué te gustaría? Ah, pasteles, queso y algunas frutas, por favor Pondré una fresa entera Así tendrás suficiente para todos Gracias, mamá Adiós Hasta luego ¡Miren todos! ¡Es Ben! Hola a todos ¡Oh! Nunca antes tuvimos a un duende en nuestro picnic real Gracias por invitarme Eso se ve pesado ¿Puedo ayudarla a cargarlo? Oh, gracias, Ben ¡Oh! Pero es muy liviano Es una cesta mágica ¡Oh! No te preocupes, Ben Ya verás Ya verás Miren, es la mariquita Gastón Hola, Gastón Papi ¿Gastón puede acompañarnos en nuestro picnic? No estoy seguro ¡Gastón! Como ya dije Las mariquitas nunca están felices Gastón ¿Qué pasa? Oh, cielos Nana ¿Qué dijo? Que le encantaba su casa tal como estaba Desordenada y maloliente Oh Lo sentimos, Gastón No te preocupes La pondremos tal y como a ti te gusta ¿Sí? Somos muy buenos desordenando cosas Esto es divertido Una telaraña por aquí Otra por allá Brillante Brillante Zip-zap-zada La cama de Gastón bien desordenada Calcetines malolientes Y paletas Bien Ahora una capa de polvo Y estamos listos Bien hecho, chicos Esto huele tan mal como antes ¡Hurra! Y si alguna vez quieres que te volvamos a desordenar tu cueva, Gastón No temas pedírnoslo Sí Los amigos estamos para eso ¡Vamos! ¡Juguemos! Oye, espéranos ¡Vamos, Gastón! ¡Arre, arre! ¡Hija! ¡No pueden atraparte! Sí podemos ¡Gastón! 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 ¡Hola! ¿De qué clase de ave eres huevo? De mirlo ¿Es un huevo parlante? No, soy yo, el viejo duende sabio. ¡Oh, hola! Buenos días, señora Ciruela. Como iba diciendo, es un huevo de mirlo y tiene un pichón de mirlo dentro. ¿Cómo lo sabe? Da picotazos al cascarón. Escuchen. ¡Oh, qué emocionante! Nana, ¿podemos cuidarlo? Nunca deben recoger los huevos de los pájaros silvestres. El lugar de un huevo es con su mami ave. Sabias palabras, señora Ciruela. Pero mami ave no está aquí. Entonces debemos encontrarla. ¡Ya sé! Gastón puede seguir el rastro del huevo y encontrar a la mamá. Inteligente, Gastón. Gastón es bueno oliendo cosas. No creo que la mariquita pueda seguir el rastro a través del agua. Ahora no podremos encontrar la mamá del huevo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si la mamá estuviera aquí, ella haría un nido y se sentaría sobre el huevo para mantenerlo tibio. ¿Puedo sentarme sobre él? Tu trasero es demasiado pequeño. Necesitamos uno más grande. ¡Hola a todos! Hola, Ricardo. Papi, ¿puedes ayudarnos? ¿Ayudarlos con qué? Su majestad. Si usted pudiera sentarse sobre este huevo hasta que terminemos el nido, sería fantástico. Muy bien. Papi se ve un poco tonto. No me veo tonto, sí. No, papi. Ya lo creo. Esto es muy incómodo. No se demorarán, ¿cierto? Todavía no funciona. ¿Por qué te ríes, Ben? Es un telescopio de broma. Te pinta un círculo negro alrededor de loco que te hace ver muy ridícula. Mira. ¿Por qué hiciste eso? Hoy es el Día de Bromas de los Duendes. ¿Qué es el Día de Bromas de los Duendes? Es un día especial cuando todos los duendes se hacen bromas los unos a los otros. Eso suena divertido. Y lo es. ¿Quieres uno de mis dulces gomosos? Sí, por favor. Eso no estuvo gracioso, Ben. Perdona. Aquí tienes una flor. No, gracias. Ya me cansé de tus chistes tontos. Está bien, Holly. No saltará hacia afuera ni te ensuciará la cara. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Esa es mi flor que echa agua. No, es gracioso. Sí que lo es. Zip, zap, suente. Que patas arriba quede este duende. Bájame. Hora de clase, Holly. Oh, hola, Ben. ¿Qué haces, cabeza abajo? Auxilio, auxilio. Princesa Holly, ¿esto es obra tuya? Fue culpa de Ben. Me estaba gastando bromas. Nunca uses la magia cuando estés enfadada. Puede ser muy peligroso. Perdona, nana ciruela. Holly, baja a Ben. Lo siento, Ben. Oh, así está mejor. Ahora, ¿qué es esto de las bromas, Ben? Es el día de bromas de los duendes. Oh, me encantan las bromas. Yo no creo que sean tan graciosas. Abracadabra, plinkity flunk. Ah, ¿qué tal si digo? Hazme una tarjeta de cumpleaños súper, súper rápido. ¡Vamos, pinceles orgazones! ¡Dense prisa, no tengo todo el día! ¡Bien! ¡Pinceles traviesos! Haré un hechizo más fuerte para que trabajen más rápido. ¡Pam! ¡Pop! ¡Zip! ¡Pam! ¡Más! ¡Más grande! ¡Más rápido! ¡Ya! ¡Oh! ¡Está saliendo mal! ¡Oh! ¡Nada! Aquí tiene su té, Su Majestad. ¿Eso es todo? Sí, gracias. ¡Nana! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Cielo Santo! ¡Nana! ¡Haz que pare la magia! ¡Truenos y relámpagos! ¡Vientos del sur! ¡Hechizos mágicos de aquí fuera! ¡Buu! ¡Gracias, Nana! ¡La detuviste! ¡Sí! Pero... tuve que detener toda la magia de las hadas en el castillo. ¡Oh! ¡Ah! Princesa Holly... ¿Podría recordarnos cómo sonaba su tonada, por favor? Supongo que ustedes no saben leer música. Bien, nunca había visto esta pieza en particular Usted la tocó perfectamente Perfecto para usted, tal vez Pero no es música duende La música duende tiene umpa, umpa, así ¡Umpa, umpa! ¡Umpa, umpa! ¡Alto! ¡Alto! Solo recuerden que están tocando para el rey y la reina Caléndula Ellos son muy estirados Nos gusta la música, umpa Pero al rey y a la reina Caléndula, no Correcto, así que toquen la tonada de Holly, por favor ¡Encantador! Eh, Holly, ¿la banda duende está sonando mejor? Sí, papi Han estado practicando todo el día Bien, oigámoslos tocar ¡Eso está mucho mejor! Sí, es encantador Pero no creo que al rey y a la reina Caléndula les guste ¿Por qué, mami? Al rey y a la reina Caléndula no les gusten las cosas del campo Y los instrumentos suenan muy, ah, toscos ¡Yo puedo arreglar eso! ¿Cómo? Yo usaré magia para hacer que los instrumentos suenen más normales ¡Tóqueme una tonada, señor duende! ¿A dónde llevan nuestras cosas las hormigas? Probablemente a la reina Hormiga ¡La reina Hormiga! ¿Ella es bonita como mami? ¡Ah! ¿Tiene vestidos adorables y una corona brillante? No, la reina Hormiga es de otra clase de reina ¡Oh! ¡Ahí está mi cuerno! ¡Ahí está mi varita! ¡Oh! ¡Ese es nuestro televisor! Están llevándose todas nuestras cosas ¡Sí! ¡Y también las nuestras! ¡¿A dónde se las llevan?! ¡Abajo a la reina Hormiga! ¡Nana! ¡Te ordeno que hables con esta reina Hormiga! ¿Qué podría decirle, su majestad? ¡Ah! ¡Dile que deje de llevarse nuestras cosas! Lo haría, su majestad Pero no sé hablar hormiga Es uno de los idiomas de insectos más difíciles Junto con el de los cien pies Lo que necesitamos es que alguien sepa hablar hormiga ¡Gastón! ¡Gastón! ¡Oh! ¡Bien! Las mariquitas saben hablar hormiga ¡Oh! ¡Oh! ¡Entonces Gastón puede ser traductor de hormiga! ¡Ah! 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 ¡Baja Nana! ¿Ben y yo también podemos ir? Sí. Pero quédense cerca de Nana Ciruela para que pueda cuidarlos. ¡Hurra! Yo también iré para cuidar a Nana Ciruela. Y yo también iré para cuidar al señor duende. Estos túneles podrían ser muy profundos. ¿Qué tanto? ¿Van hasta el centro de la tierra? Espero que no. Mis pies ya están bastante cansados. ¡Por aquí! ¡Holly! No creo que debamos darle cuerda con magia. La magia puede ser peligrosa. Estoy segura de que estará bien. Ocurra lo que ocurra, será divertido. Está bien. ¡Shh! ¡Gastón! Bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Curciana! Amo, ¿cuál es tu nombre? ¿Se supone que es eso lo que debe hacer? No lo sé. Soy Ben Duende. Ben Duende, eres mi amo. Pensábamos que los robots hacían... ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Oh, no! Bájanos ahora, robot tonto. Baja las chicas. Solo hago caso a mi amo. Ben Duende. ¿Robot? Baja las hadas, por favor. Sí, Ben Duende. Y pide disculpas. Perdónenme. Eso me dio un poco de miedo. No es como un robot de juguete normal. Creo que mi cuerda lo volvió un poco mágico. Pero el robot hace lo que digo. Así que debemos estar bien. Hola, chicos y chicas. Hola, viejo Ben Duende Sabio. ¿Qué tienen ahí? Hemos encontrado un robot de juguete. Estaba roto, así que lo remendamos. Muy bien. Ah, sí. Este es el viejo Mark Zeta 33, elaborado por la fábrica de duendes. Fue un modelo bastante básico. Eh, por favor, no lo haga enfadar. Perdón, Ben Duende. Si me dices lo que quieres cocinar, ¿te diré cómo hacerlo? Queremos cocinar una comida moderna especial, por favor. ¿Qué tan moderna? Eh, muy moderna. Oh, comprendo. Necesitarán los siguientes ingredientes. Patatas, zanahorias, cebolla, guisantes y queso. Eso no parece muy especial. Yo estoy pensando. ¡Voilá! Una receta para una comida muy moderna. ¡Hurra! ¡Shh! Esto es una biblioteca. ¿Puedo tomar prestado este libro, viejo duende sabio? Puedes conservarlo, princesa Holly. Los libros de hadas no pertenecen a la biblioteca duende. Gracias. Rey y reina Caléndula. ¡Qué maravilloso verlos! ¡Hola, querida! Siempre es un placer visitar su pequeño reino. Espero que tengan hambre. Nana ha estado todo el día en la cocina. No hemos comido nada. Desde el desayuno. No queríamos estropear una cena hecha por la mejor cocinera del mundo. Me pregunto si los frijoles horneados son modernos. ¡Nana! Tenemos un libro de cocina mágico. Hola, Nana y Güeyla. ¡Oh! Encontraron mi libro de cocina. ¿Dónde estaba? Estaba en la biblioteca duende. ¿Qué estabas haciendo ahí? Oh, estaba aburriéndome mucho. El libro conoce una receta para una comida moderna. ¡Oh, bien! ¿Cuáles son los ingredientes? Una patata, una zanahoria, una cebolla, unos guisantes y queso. Pero eso es lo que yo cocinaría normalmente. Sí, los ingredientes son simples, pero no la forma como los cocinamos. Ahora pon a hervir una olla con agua. Corta la patata, la zanahoria, la cebolla, los guisantes y el queso. Y échalos en la olla. Yérvalos durante un minuto. Y luego recoge el vapor. Creo que están intentando volar. Pero no saben volar. Yo puedo enseñarles. Las hadas son buenas volando. Y yo soy una hada. Muy bien, polluelos. Solo imítenme. Volar es muy fácil. Oh, no me están imitando. Tal vez deberíamos empezar con algo más simple. ¿Cómo aprendiste a volar tú? He estado volando desde que era bebé. No recuerdo mi primera lección de vuelo. Empecemos con aleteo. Así. Te están imitando, Ben. Ahora aleteen más rápido. Ahora salten. Están volando. Ingenioso, Ben. Les enseñaste a volar aunque tú mismo no puedas hacerlo. Adiós, pajarillos. Ahí van. Adiós, pequeñitos. Oh, no. No me digas que ahora los extrañas. No. Solo me cayó algo en el ojo. ¿Aún no han salido los polluelos? Quiero marcarlos en mi cuaderno. Se fueron volando, papi. Les enseñé a volar. Oh. Los polluelos de pájaro carpintero son un avistamiento único en la vida para los observadores de aves. Pero te los perdiste. No es justo. Ahora no voy a avistar nada bueno. ¿Hola? ¿Ricardo? Tenemos un nido extraño en el castillo. ¿Un nido? Enseguida estaré ahí. Nana, ¿dónde está el nido? Está en medio de mi cocina. Eso no... No me lo digas, Nana. Quiero ser yo quien lo vea. Yo vivo en un castillo, Lucy. Ven a verlo. Miren, un castillo de verdad. No te preocupes, papi. Es Lucy, ¿recuerdas? La pequeña niña. Hola, Lucy. ¿Cómo estás? Oh, otro duendecillo. No soy un duende. Soy el rey de las hadas. Encantada, su majestad. Lucy, hora de ir a casa. Oh, ya tengo que irme. Gracias por dejar todas las cosas en el depósito. ¿No querrás decir la gran torre duende? Realmente le agrada. Adiós, Lucy. Vuelve pronto. Oh, cielos. El auto no arranca. Mira, el medidor de combustible dice vacío. No tiene combustible. Eso no es bueno. Oh, ojalá pudiéramos ayudarlos. Nana Ciruela, quizás podrías resolver esto con un poco de esa cosa de hadas. ¿Cosa de hadas? ¿Qué es eso? Ya sabes. La cosa que haces con tu varita. Oh, la magia, viejo duende sabio. Sí. Magia. Muy bien. Magia será. Truenos y relámpagos. Viento del norte soplamos. Vamos, auto. Vamos, vamos, vamos. Listo. Suficiente polvo de hadas para llevarlos a casa. Oh, no tiene combustible. Pero el auto está funcionando. Quizás este auto es tan moderno que no necesita combustible. Preguntaremos en la gasolinera. Adiós, Lucy. Vuelve pronto. Gracias por arreglar el auto. Lucy, ¿con quién estabas hablando? Con as... Es una lechuza. Tiene ojos muy grandes. ¿Quieren que les diga un dato asombroso sobre las lechuzas? Tomaré eso como un sí. La lechuza es un ave. Tiene grandes ojos para ver cosas. Las seis en punto. Hora de dormir. Oh. Apagaré el fuego. ¿No puede dejarlo para mantener caliente la lechuza? Es peligroso dejar un fuego encendido, princesa Holly. ¡Es correcto! No te vayas a dormir hasta que no haya ni ceniza. Si no te vayas a dormir con una zanahoria en la cabeza. ¡Esa es tanta! Ben y Holly, entren en la tienda y vayan a dormir. Señor Gnomo, usted debe irse a casa. Pero nos estamos divirtiendo. El campamento duende no debe ser divertido. La hora de dormir es a las seis, no la medianoche. Oh, conozco una canción sobre la medianoche. ¿Les gustaría escucharla? ¡Oh! Tomaré eso como un sí. A la medianoche las estrellas brillan. Rinky-dinky-doo, rinky-dit-li-dí. Dubi-dubi-doo, dibli-di-bli-di. ¡Ahora todos juntos! Rinky-dinky-doo, rinky-dit-li-di. Dubi-dubi-doo, dibli-di-bli-di. Hora de dormir. Fue un placer conocerlo, señor Gnomo. Pero ahora debemos ir a dormir. Oh, sí. Es muy importante una buena noche de sueño. Rinky-dinky-doo, rinky-dit-li-di. Dubi-dubi-doo, dibli-di-bli-di. ¡Eso era lo que yo decía! Nosotras, las hadas, siempre llevamos una cesta vacía a los pícnics. Cesta mágica, por favor. ¿Me sirves, um, espaguetis a la boloñesa? Ah, todavía está vacía. Eso es, porque... No es una cesta mágica. Es solo una cesta vacía. ¿No nos puede hacer aparecer ni siquiera unas papas fritas? No. Oh. Eh, Holly, ¿recuerdas lo que dije de no usar nada de magia hoy? Sí, señor duende. Bueno, esto es una emergencia. Así que, si no te molesta hacer... ¡Magia! ¿Quiere que haga magia? ¡Sí, por favor! Conozco un hechizo para... ¡Una jalea mágica! ¡No! ¡Nada de jalea mágica! Cierto. Es muy peligrosa. Podría probar un hechizo para helado. ¡Eso es fácil! ¿Y no hay posibilidad de que este hechizo salga mal? ¡No seas tonto! Los hechizos casi siempre tienen algún problema. Es lo que los hace divertidos. Bueno, sin magia no vamos a tener nada que comer. Así es. Por favor, Holly, haz tu hechizo. ¡Abra cadabra! ¡El lago! ¡Hurra! Me temo que es solo de vainilla. Todavía no sé cómo hacer otros sabores con magia. ¡Perfecto! Vainilla es mi favorito. ¡Delicioso! Tal vez la magia pueda ser útil a veces. Gracias, princesa Holly. De nada. Ah, ¿y ahora qué hacemos? Hagamos castillos de arena. ¡Me encanta hacer castillos de arena! ¡Fuerza! ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias!